Seguimos con la información, gracias a usted que sigue directamente con nosotros aquí en TN23. Tenemos información importante que darle a conocer justamente en estos momentos, porque por parte de Antigua al rescate se da a conocer este comunicado de prensa, entonces para dar a conocer de que nuevamente, escuche bien, se va a reiniciar la recuperación de cuerpos en San Miguel Los Lotes. Vamos a recordar lo que sucedió aproximadamente hace un año y dos meses en esta tragedia del Volcán de Fuego. Usted conoce perfectamente que muchas personas no lograron sobrevivir, no lograron escapar a tiempo y fueron alcanzados directamente por los flujos piroclásticos que descendían exactamente del Volcán de Fuego, definitivamente arrasando con su vida y dejándolos soterrados ante tan y semejante tragedia. A raíz de esta situación, pues muchas personas todavía están desaparecidas, muchos cadáveres que no han podido encontrarse. Aquí estamos recordando estas imágenes impresionantes de la tragedia que muchas personas vivieron de cerca en ese entonces. Todo parecía exactamente imágenes extraídas de una película, pero fue exactamente la realidad lo que sucedió en Guatemala y que algunas personas afortunadamente todavía están para contarlo. Pero ahora bien, escuche porque a raíz de este comunicado se lo vamos a leer para que usted conozca. Hoy nuestro corazón vuelve a palpitar con los sobrevivientes de las víctimas del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes. 14 meses y 16 días después, y aunque esta vez no estamos allí, se ha reiniciado el proceso de búsqueda y recuperación de cuerpos en la zona cero a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Después de que nos tocó a nosotros abandear esta tarea con el apoyo de muchos voluntarios y por nuestra labor de cavideo en el Congreso de la República, por primera vez en la historia, el Estado ha destinado recursos para un proceso de esta naturaleza indispensable para cerrar el ciclo de dolor que viven los afectados de un desastre natural. Haber desafiado lo convencional, haber peleado contra un sistema inhumano y haber dedicado nuestras vidas por meses en pro de esta causa, logró esto que hoy empieza. Agradecemos nuevamente a la comunidad por la inspiración y la fortaleza que nos han trasladado en estos momentos. Nosotros siempre estaremos allí para ustedes. Antigua Guatemala, 19 de agosto de 2019. Y al final colocan un hashtag, que no muera la empatía. Es así como finalizan entonces este pronunciamiento por parte de estas personas que directamente se sienten conmovidas ante esta situación. Ellos han dado a conocer entonces que en determinado momento han logrado conversar con algunos sobrevivientes y es a raíz de esa situación que ellos se han conmovido exactamente a raíz de todo lo que sucedió hace 14 meses y 16 días. Lo que sucedió el pasado junio del año pasado definitivamente marcó el corazón de los guatemaltecos y no solo de los guatemaltecos, de todo el mundo podríamos mencionarlo porque las ayudas en ese determinado momento fueron impresionantes. Los guatemaltecos demostramos una vez más que en momentos de emergencia, en momentos de angustia, en momentos de tristeza como eso, somos unos solos, todos somos hermanos. Aquí, gracias a producción, recordamos algunas imágenes, imágenes, escenas de dolor, escenas de angustia, de esas personas que lograron salir a tiempo de todo este sector, pero los familiares no. Que personas, por ejemplo, a veces solo logró escapar el hijo y sus papás, sus hermanos, toda su familia quedó prácticamente soterrada en ese lugar. Solo de recordar definitivamente la piel se nos pone de gallina. Al recordar esas escenas traumáticas, observe esta gran columna de humo que ascendía directamente hacia el cielo cuando sucedía exactamente toda esta tragedia. Los cuerpos de socorro, los guatemaltecos, los voluntarios, ayudando, apoyando después de esta tragedia para tratar de localizar a más cuerpos, claro, sin vida, a raíz de esta situación. Se encontraban niños, se encontraban personas adultas ya de la tercera edad. Esta tragedia no escatimó, en este caso, edades. Arrasó definitivamente con todo lo que pudo, dejando dolor, dejando luto en los guatemaltecos. Por esta razón, ahora, cuando ya pasa un poco más de un año, hay otros guatemaltecos que se han identificado con el dolor de los sobrevivientes. Sobrevivientes que no han podido darle cristiana sepultura a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos, a toda la familia que perdieron y que únicamente ellos quedaron vivos porque lograron escapar a tiempo y también por la ayuda de otras personas que justamente iban pasando sobre la carretera justo en ese momento. Ahora bien, se han identificado tanto con ese dolor que ahora, un poco más de un año después, se reinicia con esta búsqueda. No sabemos qué frutos vaya a lograr, no sabemos a quiénes van a lograr encontrar. Recordemos también que las lluvias continúan en el territorio nacional y ese es uno de los sectores más complicados por el material volcánico que quedó esparcido sobre las diferentes avalanchas y que todo esto, con las intensas lluvias de las últimas horas, pues ha venido descendiendo poco a poco. Así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros como medio de comunicación, como noticiero, como TN23, estaremos al pendiente de toda esta situación y por supuesto, en caso hayan noticias, hayan novedades por parte de Antigua, nosotros aquí se las estaremos dando a conocer. Con estas imágenes, recordando lo que sucedió hace un poco más de un año en la tragedia del Volcán de Fuego y con esta búsqueda que va a reiniciarse para la recuperación de cuerpos en la zona cero, vamos a marcar una breve pausa, pero usted no cambie porque la información aquí no se detiene, la información continúa. Gracias.